Donde nos necesites, al día, investiga. Donde nos necesites, al día, investiga. Las personas ingresaron con barbijos, con gorras y armados. Una de las clientas de la cooperativa intentó salir, pero los atrocodores no se lo permitieron. La misma persona que se ve en las imágenes hace vigilia en la puerta hasta que el resto de sus compañeros terminen de robar el dinero. Así amedrentaron a los clientes, al mismo uniformado, el policía, el guardia de seguridad que estaba en este lugar. Utilizaron armas de fuego para asustar a la gente que se encontraba en esta entidad financiera. Las víctimas trataron de huirse, identificado. Usted puede ver en los círculos rojos. El policía trata de llamar a la calma, más bien, para que no pase a mayores y se llevan todo el dinero. La policía está investigando este hecho en la Concepción. Y hasta ahora hay dos personas arrestadas. Se han arrestado a dos personas. Se las trae en calidad de arrestado para, bueno, en ese término de estas ocho horas de arresto, hacer las acusaciones investigativas. Si tienen alguna participación directa o indirectamente con lo que es el atraco, en este caso el asalto a la cooperativa La Merced. Se los ha citado para el día de ahora, precisamente ellos se han presentado para prestar su declaración correspondiente con el asignado al caso, donde se les va a formular ciertas preguntas. Y si hay algo que los indique, pues no, estamos nosotros en la facultad de aprender a estas personas. Pero de lo contrario, desde luego, son en calidad al momento todavía como testigos. En base al informe que se me ha elevado, que son aproximadamente unos 27.800 bolivianos y mil dólares que se habría sustraído de las cajas, en este caso, de la cooperativa.